hola soy el cóctel social y les voy a enseñar a armar una estación de bar bueno lo más importante siempre son la herramienta que podemos tener de herramienta siempre una muy buena pala para echar el hielo bueno esta herramienta es un poco desconocida para la gente esto es un swizzle es para revolver un cóctel tiki una herramienta muy bonita bueno tenemos coladores tenemos cucharas para poder revolver los obtener pinzas este colador es distinto a este este es un colador yule que es muy bonito esto es como una colchita y este es un colador oruga se dice oruga por esto la oruga que tiene dentro y es para básicamente filtrar lo voy a hacer en este jarro ahí no permite que entre nada ni fuma ni nada tenemos los sacadores de cestes para que sirven esto bueno lo vamos a saber más adelante pero muy fácil para sacar el ceste del limón de la naranja de los cítricos de ese perfume que tienen los cítricos otra cuchara vamos a buscar más cosas muy importantes son las bombillas para probar cuando vamos a hacer cócteles hoy día es muy importante que también sean reutilizables así que existen de papel de polímeros de palta hay algunas que se comen hay algunas de bambú otras de metal bueno en fin siempre será bien visto una buena bombilla reutilizable o ecológica así que yo aquí tengo mi bombilla esto es muy importante los cítricos que vamos a ir poniendo en la barra lo voy a cambiar este le voy a poner ahí limones deshidratados y lo otro más importante son los dosificadores para que sirven los dosificadores sirven para poder ponerlos en la botella y tener una mejor caída del alcohol o del jugo o del azúcar muy importante tener dosificadores una cosa que nunca puede fallar en una barra son las medidas así como el cocinero tiene sus medidas nosotros también y las tenemos en estos gilers que se llaman dosificadores estos hacen que cuenten nuestro producto en onzas en medidas ya este es de dos cosas y abajo tiene una onza tiene es decir aproximadamente 30 milímetros ya ml y arriba tiene 60 ml este es un jigger más vintage que yo lo compré en una feria y esto un poquito más clásico de un estilo más japonés siempre es importante tener un cuchillo filudo para que no nos cortemos no haga daño ese corte y poder cortar la piña el limón todo lo que necesitemos en nuestra barra los coladores también al igual que estos que son coladores de bar también existen los coladores finos que nos permiten filtrar las hierbas filtrar las bolas de grasa que pueden venir en un cóctel o cualquier cosa que no queramos que se vea bien en un cóctel que vamos a servir es muy importante siempre tener coladores finos bueno y muy importante hoy en día son las medidas de higiene y seguridad siempre tienen que estar presente con nosotros el alcohol gel aquí tenemos alcohol diluido tenemos nuestras toallitas de cloro y siempre toalla nova o toalla de papel en realidad siempre toalla de papel para que nos ayude a estar los espacios limpios esta barra es una barra de acero inoxidable que también permite que la limpieza pero en sus frases siempre les recomiendo limpieza absoluta bueno ahora nos faltan las cosas más importantes son los productos que tienen que estar en esta barra para poder preparar unos exquisitos cocteles bueno ahora que ya está la barra lista nos faltan lo más importante los productos y en buena casa de bartender siempre tiene que haber un árbol de fruta atrás tengo un limón y quiero invitarlos a sacar algunos limones para hacer coctelería vamos lo que me encanta de un árbol de limón es que te da limón todo el año y estos limones para un bartender es oro oro amarillo yo ahora ya tengo unos buenos limones para sacar sus cestes sus pieles fresquitos y ocupar su jugo para hacer un rico cóctel vamos a hacer el coctel bueno ahora tengo los limones que sacamos recién de mi árbol querido de atrás y lo más importante antes de ocuparlos es lavarlo así que los vamos a lavar vamos a limpiar toda la cáscara bueno vamos a sacar una toalla de papel y los vamos a dejar ahí para que se sepan ya puedo oler el limón fresco que tengo en mi mano exquisito un aroma un perfume que agrada mucho siempre en la coctelería ya que la acidez es un punto de querido de sabor que le da a las comidas dulces o saladas siempre la acidez le va muy bien y a mí me gusta mucho ocupar esta acidez que tienen los limones frescos primero por su cascara firme porque no ha madurado estar muy firme y hacer estas cáscaras utilizarlas para poder hacer un macerado un té una infusión perfumar un cóctel mira qué precioso están tan firme los limones que apenas lo apretó miran cómo sale ese perfume de cítrico se ve en la cámara ese perfume bueno lo voy a seguir haciendo con estos limones perfectos que acabo de sacar y qué voy a hacer con esto bueno voy a ocuparlos yo para macerar un licor que estoy haciendo para un cóctel que se los voy a mostrar más adelante espero les guste